A partir del próximo lunes y por dos semanas se llevará a cabo el proyecto LASOS, una iniciativa privada en el cantón de Pérez Celedón. En esta ocasión se concreta en conjunto con la CACO Saricense de Seguro Social. A diferencia de años anteriores, la coordinación con la municipalidad será con esa institución, para que les practiquen el examen a las mujeres quienes están en la lista de espera del hospital Escalante Pradilla. Unas 300 mujeres serán las beneficiadas. Va a ser en el hospital, ahí van a instalarse los equipos que van a venir para cuestiones de seguridad. Vamos a usar, digo que vamos porque ha sido una coordinación conjunta, pero en realidad el hospital va a usar la lista de espera. Hay 300 mujeres en espera de esas mamografías y esperamos que en las dos semanas, después del 15 y al terminar el mes, se puedan realizar las 300 mamografías. Se están citando a las señoras para que lleguen de 10 en 10 minutos, así es que esperamos que esta vez realmente se pueda descongestionar esa cantidad tan grande de mamografías y veamos un bonito resultado, una coordinación bonita. Para ello se instalará un mamógrafo móvil en el centro médico. Se van a instalar en el mismo predio del hospital, para mayor seguridad, para que ahí estén vigilando el equipo, para no tener que tenerlo aquí a la interperie y tener que incurrir gastos adicionales que le toca a la municipalidad de pagar vigilancia. La idea nació de ellos, nos pareció formidable. La otra idea que hemos tenido en coordinación, que se tuvo desde la vez pasada y que también a ellos les ha parecido formidable, ellos han querido que sea usando las listas de espera de la caja. La intención es que por medio de esta campaña muchas mujeres se practiquen la mamografía y detectar a tiempo algún mal. Porque de lo contrario la inversión se hace para personas que pasen ahí o que se enteren y que vengan a hacerlo, mientras que estamos con una carga muy fuerte de mujeres que están en lista de espera y entonces ahí vamos a coordinar para que ese resultado sea positivo para las mujeres de la caja que están asistiendo ahí, que ya tienen una cita previa, que se está tomando en cuenta mucho los antecedentes familiares y otros detalles, de manera que sí creemos que vamos a hacer un resultado muy bueno esta vez, porque va a ser en coordinación y con lista de espera. También funcionarias de la municipalidad estarán colaborando para llenar los documentos. Incluso ellos quieren que personal de aquí, gente de oficinas, muchachas de oficinas, señoras de oficinas, les ayuden algunos días para llenar los formularios, porque la caja está muy acotada, no cuenta con ese equipo para dedicarlo ahí, entonces estamos en eso coordinando, ya sabemos que el propio día 15 no va a ser posible. La campaña Lazos busca practicarle de manera gratuita un examen de mamografía a las mujeres de la lista de espera.